¿Qué es el disco de Toto? Y esta canción también tuvo una aceptación, digamos, moderada en Estados Unidos, no tuvo tanta rotación en las radios de rock como se esperaba. También durante este álbum vamos a encontrar que Steve Luka todavía empieza a hacer sus primeras contribuciones en la composición, como fue por ejemplo con Live For Today, también co-escribió por ahí Turn Back conjunto con Bobby Kimball. Este álbum definitivamente no fue el éxito comercial que se esperaba, alcanzó el puesto 41 en las listas del Billboard 200. Y hay varios factores que quizás contribuyeron a que esto no fuera el éxito esperado. Por una parte Lukáter dice que en realidad la estrategia que tomó la banda de hacer videos de ellos tocando sus canciones en vivo, más que un videoclip tradicional con la vista original de estudio y ahí una performance en ello, podría haber contribuido en parte a que esto no haya tenido el éxito que se esperaba. Pero también críticos de musicales que empezaron a tener una postura muy negativa con respecto al trabajo que realizaba Toto. Especialmente la crítica fundada porque ellos eran músicos de sesión, entonces quizás eran demasiado perfectos para formar o ser una banda de rock. Y eso también empezó a generar también un lastre en cuanto a cómo la banda se posicionaba. Por eso este 1981 es un año difícil para Toto porque Turn Back ya se convierte en el segundo disco que viene un poco en caída en cuanto a las ventas y el posicionamiento de éxito de parte de la banda. Nada comparado con el primer disco debut que los llevó a una posición muy alta. Entonces eso empieza también a generar un manto de dudas y efectivamente Toto era como un one hit wonder o tenía algo más que mostrar. Pero eso lo iremos descubriendo más adelante.